a un país más productivo. Sembramos futuro. El gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE. Elecciones Generales 2021. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura. Pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla. Evitemos los lugares cerrados con gran cantidad de personas. Y acerquémonos sólo lo necesario. El estado de excepción concluyó. Hoy tu vida y la de los que amas dependen de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE. Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y queremos saludar. Preguntaba en dónde avanza la caravana. Y me decía Milton y Diego que está en Santa Elena el señor doctor César Montúfar. candidato a la presidencial candidato a la presidencia de la República por el movimiento Alianza Honestidad. Listas 1751. Listas 1751. A su movimiento es la concertación. Las listas 51. Y dicen que está saliendo de Santa Elena a progreso. Doctor Montúfar, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Qué gusto conversar contigo en esta mañana. Y un saludo a todos los amigos y amigas de Radio Democracia. Gracias, doctor Montúfar. Esta caravana, usted ha dicho, vamos a darle la vuelta al Ecuador en intentar transformar esta sociedad que tiene dificultades, que tiene grandes retos. Su candidatura presidencial ya está, usted ya está recorriendo, le va a dar la vuelta, uno diría, el ciclismo al Ecuador le está trayendo buenas noticias en general en el mundo, le está posicionando. Este mensaje nos quiere dar también usted, esto es posible, así como los ciclistas, tanto que se va a dar una vuelta al país, doctor Montúfar. Bueno, sí, en sentido figurado y en sentido real, en verdad. Digamos que nuestro proyecto en este momento es recorrer más de 1.800 kilómetros, todo en bicicleta. Yo desde que inició este periplo, esta vuelta, no me he vuelto a subir a un vehículo, todos los desplazamientos, incluso dentro de las ciudades los hago en bicicleta. Pero la idea es precisamente esta, ¿no? Demostrar que los ecuatorianos le podemos dar la vuelta, que la situación que vive el país en este instante es una situación de múltiples crisis, es una situación que implica que podemos, los ecuatorianos, con esfuerzo, con energía, con honestidad, desde el título de nuestra alianza, darle la vuelta al país. Creo que ese es un mensaje de optimismo, es un mensaje de unidad en un país que se encuentra golpeado, que se encuentra desmoralizado, que se encuentra desesperanzado. Fíjese que hay una cantidad mayoritaria de ecuatorianos que todavía se sienten indecisos totalmente, que no se sienten atraídos por ninguna de las opciones electorales. Y eso da cuenta precisamente de esa situación. Por eso es que la vuelta en bicicleta que estamos haciendo, que por supuesto requiere un gran esfuerzo, una gran preparación, una enorme disciplina, es precisamente enviar este mensaje. Pero el mensaje principal es que el Ecuador debe ver otra política, tiene que construir otras opciones, que la política tradicional, que la política del candidato que arrasa en una ciudad con miles, doscientos de vehículos, tirando hojas, propaganda y presentándose como un redentor que saluda desde el vale de una camioneta es una política ya caduca que en el Ecuador tiene que cambiar. Claro, pasamos de darme un balcón a prestarme una camioneta y ahora usted dice, compremos una bicicleta. Sí, son simbolismos y usted que es doctor, nada menos que en ciencias políticas, sabe y además ha comprometido. Y si algo no se puede, digamos, desconocer es su compromiso con la vida política del país. Pero muchos, y algún rato ya conversamos sobre esto, dicen, pero César, no se podía ampliar para no tener, para no estar entre los diecisiete, ampliar un acuerdo para disminuir estos diecisiete. Y ya viene también Alvarito, ¿no? Y este consejo como que califica el tema es participar. ¿Qué reflexiones tiene sobre estos diecisiete candidatos en donde está usted también, doctor? Ahí en esos diecisiete candidatos hay personas que representan partidos que han sido financiados directamente por la corrupción, personas absolutamente improvisadas, personas sin ninguna preparación académica, personas que sencillamente no deberían estar allí, pero la democracia ecuatoriana es así. Sí, creo que en mi caso hay el aval de una persona que ha luchado toda su vida por una línea de honestidad, que tengo toda la preparación, la experiencia, y creo que tengo también la fuerza, la fuerza mental, la fuerza física, y una capacidad de liderazgo para concertar, para generar un gobierno de diálogo, de acuerdos y de decisiones firmes. Entonces, a mí no me gusta descalificar a nadie, pero creo que puedo hablar de lo que es. De lo que usted puede hacer, claro. Y lo que es significado. Entonces, si es que la gente me compara a esos diecisiete candidatos, posiblemente puede, no va a ser yo quien, digamos, saque una evaluación de lo que yo puedo representar. Y de la opción que estoy tratando de construir, mi querido Francisco, aquí lo que buscamos es construir una opción, una opción que esté basada, como está basada en una propuesta seria, en una propuesta absolutamente trabajada, que la preparé yo mismo, por supuesto, con el apoyo de un equipo interdisciplinario, y que además está, como le decía hace un momento, respaldada por una trayectoria, por una trayectoria que ha sido coherente y que en realidad debería, en mi opinión, o va, digamos, en mi opinión, a marcar y marca una diferencia en esta campaña. Yo quisiera, quisiera preguntarles a los otros candidatos, qué es lo que están proponiendo de nuevo, más allá de las promesas que se hacen siempre. Antes de ir a las propuestas, claro, antes de ir a las propuestas, hemos revisado también, es releído, diría yo, las propuestas que usted ha hecho en otras campañas, en la vida política, que como, sí, yo creo que a nadie se le ocurre desconocer el aporte y su militancia, su esfuerzo por hacer, no sé, a veces le hemos dicho a usted también, a veces no les ha permitido a otros crecer al lado suyo también, pero eso, este esfuerzo que usted va a hacer, mil ochocientos kilómetros en bicicleta, esta nueva forma de replantearnos sus ideas de esta primera parte, ¿le da confianza el Consejo Nacional Electoral? ¿Usted cree que hay? No, no me da ninguna confianza. No me da ninguna confianza. Pero, Francisco, los políticos que luchamos por causa siempre trabajamos, yo he trabajado en la adversidad, no pretendo tener un Consejo Electoral a mi favor, sino que actúo sobre la base de una convicción, y la convicción es que más allá de una autoridad parcializada, de una autoridad en la que hay una mayoría que funciona y que, digamos, impone, más allá incluso de la ley, lo que debería ser el funcionamiento de un proceso electoral limpio, legal y transparente, creo que es la convicción y la necesidad de plantearse, de plantearse y de hacer una propuesta que es la mejor. Perdóneme que le diga sin modestia, pero nosotros tenemos la mejor propuesta y tenemos la perspectiva mucho más clara de lo que es el país. Ahí me han dicho, un poco tal vez regresando a la pregunta que usted me hacía ahora, precisamente en Santelena, ¿por qué se mete en un contexto tan complicado? Yo respondí algo que me permito responderles también a ustedes, como a un jugador de fútbol que está perdiendo su equipo 5-0 y mira cómo está la cancha inclinada, el árbitro a favor de uno de los equipos, ¿no es cierto? Y le dicen, entra, entra a jugar y uno dice, no, no, voy a esperar más bien al siguiente partido, el partido en el que yo puedo ganar. Cuando uno tiene una convicción, una propuesta, se siente totalmente física, intelectualmente, con la fuerza para poder trabajar por el país, entonces estamos, y por eso es que estoy participando, y por eso es que estamos creciendo y estamos avanzando, estamos avanzando muy fuertemente. Hemos tenido aquí en Santelena, en Manaví, en Santo Domingo, Los Sáchilas, yo creo que un impacto y encuentros muy importantes, porque la política se hace en territorio, la política se hace cercano a la gente, más aún en una situación tan difícil. Y eso le iba a decir, la pandemia le ha limitado esto de, claro, su propuesta es ir a la gente, estar con la gente, pero la pandemia tiene limitaciones y le van a exigir también desde otros sectores, van a decir, oigan, no se exponga, está bien, saludable, está demostrando en bicicleta, nada menos que tiene la fuerza para seguir peleando. La pandemia, ¿cuánto ha limitado, cuánto termina por cambiar la campaña, doctor Montufar? Mucho, mucho, Francisco, pero eso no puede ser obstáculo para encerrarse, para hacer una campaña de Zoom, para hacer una campaña sobre un álbum de fotos de campañas pasadas. Yo creo que la política es estar con la gente, pelear voto a voto, yo me estoy metiendo a todos los lugares, ahí hoy en Santelena hice un recorrido en bicicleta, porque los desplazamientos internos en cada ciudad también los daba en bicicleta, no me subí a un vehículo, ni me voy a subir en estos 37 días. No se quiere subir en la camioneta. Voy a los mercados y hablo desde allí, hablo y doy mi mensaje, un mensaje que me parece que está calando, porque el Ecuador necesita ver una política distinta, necesita oír ideas diferentes y necesita la opción de que en el Ecuador podemos tener un gobierno y vamos a tener un gobierno cercano a la gente que junto a las personas, discutiendo, debatiendo, debatiendo con ellas para encontrar los acuerdos que el país necesita. Y en estos acuerdos uno diría, y hay uno firmado que es con el Fondo Monetario Internacional que tiene, como tiene todos los acuerdos, unos lineamientos para, como suelen decir algunos, orientar la economía que responda también a estos financiamientos. Es un país quebrado, es un país saqueado. Y tiene este acuerdo que le llega plata y que algo le tocará al próximo gobierno. Si usted llega, va a tener ahí dos o cuatro mil millones de dólares, pero el déficit va a ser mayor, va a ser de ocho a doce mil millones de dólares. En esa parte, con el fondo. Si han llegado, resultado de este acuerdo, que a nosotros nos parece importante, ya han sido de una u otra manera utilizados en dos aspectos que son importantes. No los desconocemos. El tema del arreglar las cuentas fiscales, reducir el déficit, bajar la deuda interna que mantiene el Estado ecuatoriano, perdón, con los gobiernos seccionales, con proveedores nacionales. Y el otro tiene que ver con el tema de la reestructuración general de la deuda. Pero hay un aspecto que para nosotros es prioritario y que también tiene que ser parte y tiene que ser, y los recursos que vienen deben ser utilizados también en ese sentido. Y es el tema de la reactivación económica. Creo que reactivación económica, arreglo y depuración de las cuentas fiscales, lo que implica también una reforma interna al Estado, un achicamiento del Estado, y el tema de la reestructuración de la deuda son los tres pilares sobre los cuales el país tiene que avanzar en un proceso de reactivación económica y los recursos que vienen de la banca multilateral, en este caso, tienen que ser utilizados para ello. Yo no estoy de acuerdo y lo he dicho en repetidas ocasiones en que la reforma tributaria que es necesaria y que la vamos a llevar adelante comience o pase por un aumento del IVA. Yo no soy partidario ni de aumentar ni de bajar el IVA, sí de revisar la lista de sanciones al IVA que existen, hacer un ajuste allí y trabajar en lo que creo que en una sociedad democrática y en todas las sociedades democráticas disibilizadas se hace, que es trabajar sobre el impuesto a la renta y toda la base de tributación que es progresiva. Entonces, creo que es posible entenderse con el fondo, es posible dialogar. Yo he tenido ya una conversación con los funcionarios del FMI, ya he dicho, en el país, en un país quebrado, en un país desmoralizado, en un país saqueado, como usted bien lo dijo hace un momento, no puede ser que a través de subir el IVA se intente que la crisis lo paguen todos los ecuatorianos, cuando han sido unos pocos los que se llevaron el dinero, los que usufructuaron de la época de bonanza y que ahora están prófugos de la justicia o están incluso todavía enquistados en el Estado. Entonces, creo que podemos avanzar con diálogo, vamos a llegar a acuerdos, vamos a llegar a entendimientos. Yo mantendré siempre una línea de conversación, de colaboración con los organismos multilaterales, con el fondo monetario, por supuesto, pero me parece a mí coherente y sensatamente pensando en cuáles son las prioridades para la reactivación económica del país. Por lo que usted acaba de decir, si usted llega a la presidencia habrá una renegociación de ese acuerdo y es lógico, van a plantear un modelo, ¿no es cierto? Pero usted no sataniza, fíjese la racionalidad con la que usted ha respondido esto, lo cual se felicita, uno dice, ya quisiéramos que los candidatos así reflexionen, sin sectarismos. Usted no encuentra el cuco ni el culpable de todos los males al Fondo Monetario Internacional, doctor. No yo no encuentra el cuco ni a los culpables en nada. Yo creo que el Ecuador tiene que ser un país que afirme una vocación internacional, de inserción internacional, de integración del Ecuador al mundo de manera estratégica, de manera inteligente. Mira, acabo de pasar por Manta y ahí está el puerto, el puerto de aguas profundas quizá, o uno de los más importantes de América del Sur. Del Pacífico del Sur, sí. El Ecuador tiene que pensar, América del Sur, tiene que pensarse proyectado hacia el Pacífico. Los ecuatorianos siempre nos hemos mirado en el eje norte-sur, al norte Colombia, al sur-sur-oriente Perú, pero jamás hemos mirado hacia el Pacífico. Y el Ecuador tiene que ser parte de los acuerdos del Asia-Pacífico, tiene que proyectarse hacia el Asia. Tenemos que ser un país inserto en el mundo de la globalización. Y eso siempre, en esa teoría, en esa visión de Benjamín Carrión, de la pequeña gran nación, de la gran nación pequeña. Así tenemos que vernos, sin complejos. Ahí también el ejemplo del ciclismo nos sirve mucho en este momento. Proyectarnos al mundo, dialogar con todos, entendernos con todos, ser parte del concierto internacional, de los acuerdos internacionales en tendas de cambio climático, comercio internacional, inversiones. Ese es el Ecuador que debemos tener. Usted acaba de topar un tema. Los ecuatorianos necesitamos construir de cara al siglo XXI, que es un siglo de globalización, no es un siglo de aislamiento, es un siglo de proyección de los países en el mundo. Doctor Montúfar, el día de ayer conversábamos con algunos representantes de los sectores de la producción y la posibilidad de tener también un acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo de comercio. ¿Cómo mire usted estos acuerdos de comercio? ¿El de Europa, por ejemplo, está dando resultados al país? El Ecuador tiene que proyectarse al mundo. Ya. El comercio internacional será y es una de las bases fundamentales sobre las cuales vamos a reactivar la economía. Vamos a generar empleo en el Ecuador. Vamos a generar las condiciones para que los ecuatorianos podamos vender en el exterior, desde los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, agricultores, hasta los grandes. Por supuesto que eso implica que tengamos también que tomar en cuenta que esos acuerdos generan golpes, tienen consecuencias sobre los productores locales, pero para eso tenemos que generar condiciones de equilibrio. Pero el Ecuador no puede ser un país aislado, no puede replegarse. Más aún porque somos un país globalizado, dolarizado. Y blindar, proteger la dolarización es una de las prioridades nacionales que debemos impulsar. El Ecuador debe ser un país que fije objetivos y prioridades y acuerdos nacionales y desde ahí generar políticas de Estado. Me parece que aquí tenemos que sentarnos en la mesa. Por eso yo le decía hace un momento, el liderazgo que el Ecuador requiere es un liderazgo que esté en capacidad, en territorio, de conversar con todos los actores, promover todos los acuerdos que sean necesarios, fijar esos objetivos nacionales y ejecutar e institucionalizar políticas de Estado. Ese es el gobierno que yo voy a impulsar. Ese es el gobierno que el Ecuador se merece en el siglo XXI. Es un gobierno que por supuesto tiene que pensar en los más desfavorecidos, en los más necesitados. Tiene que generar las bases para que el Estado cree las condiciones de salud, educación, protección social, seguridad social, pero al mismo tiempo tiene que pensar que es en el sector privado, con regulación estatal, en donde debemos tener el motor de la economía. Creo que ahí el Ecuador tiene mucha potencialidad. Estoy saliendo de Santa Elena y uno mira el terrible potencial turístico que tiene esta provincia. Pero es una provincia que no tiene agua. Una provincia de cuando son feriados, por ejemplo, cuando hay una enorme afluencia de turistas que se quedan sin agua, aparte de la población se quedan sin agua los agricultores. Es decir, eso no puede ocurrir ya en un Ecuador del siglo XXI y creo que tenemos que pensar de manera estratégica en qué es lo que debemos hacer, pero siempre pensando que somos un país abierto, un país que tiene que proyectarse, que tiene que integrarse y que tiene que tener un liderazgo internacional. Claro. Y hablábamos hace un momento de Javier Carrión. Hablemos también de Jaime Roldós, hablemos de la doctrina Roldós, la que yo creo que usted puede... El tema de los derechos humanos. De los derechos humanos, de proyección democrática, de liberal, moral en la región. La carta democrática. Este es el Ecuador que queremos. Con un gobierno, con un presidente respetable, con un país que está claramente afincado con un lugar, con una posición digna en el concierto internacional. Claro, un presidente respetable y respetado. Porque lo importante cuando nos propone cosas, y yo no tengo problema en decirlo, cuando los políticos tratan con racionalidad y explican y no se asustan de nada, sino que dicen que van a hacer política, eso uno dice sí. Y su formación nos permite visualizar eso. Usted ha topado el turismo. Le voy a preguntar sobre el turismo, qué va a hacer. Pero vio la refinería ahí en Santa Elena. Y entonces, para pasar por ahí, usted dice, ¿cómo visualiza el Ecuador petrolero? O saliendo totalmente del petróleo, como algunos le podrían decir, no más petróleo, vamos, no más extractivismo. Aquí somos el museo de la humanidad y vamos a tener una reserva que se llama Ecuador. ¿Cómo visualiza eso, doctor? En el tema de la refinería de Santa Elena, nosotros hemos hecho una propuesta para Santa Elena. En cada provincia que visitamos, nosotros desarrollamos una propuesta. Y una de las partes, uno de los elementos de nuestra propuesta para Santa Elena tiene que ver con el tema de la refinería. Es una refinería que tiene 50, 60 años de funcionamiento que tiene y que requiere una enorme inversión para poder realmente ponerla a tono, repotenciarla. No quería utilizar esa palabra porque la repotenciación... Sí, eso ha sido para que nos roben. De esmeraldas huele peces, esa palabra huele muy mal. Sí, sí, sí. Me tocó utilizarla. Pero aquí hay una propuesta, una propuesta local. Los gobiernos autónomos descentralizados de Libertad, de Santa Elena, de Salinas, quieren hacerse cargo de esa refinería. Y creo que ahí el gobierno nacional o el petroecuador puede llegar a un acuerdo con los gobiernos autónomos descentralizados para traer inversiones y hacer de la industria petrolera de esta provincia, que ha sido histórica, que es parte de su historia una realidad que continúe, que implica ingresos también para la provincia. Entonces, hay que buscar alternativas. Yo creo que no es la única alternativa la que ha visualizado el gobierno de cerrar esta refinería. Hay propuestas locales y me parece que se podría avanzar allí en acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que usted me menciona, mire, yo tampoco ahí tengo ningún tabú ni ningún prejuicio. Por supuesto que los ecuatorianos y el Ecuador es un paraíso de biodiversidad. Tenemos que ser un país amigable con el ambiente. Mire, yo estoy recorriendo el país en bicicleta. Ayer tuve un encuentro con un colectivo enorme de ciclistas. Me acompañaron a ciclear por Salinas, Libertad, más de cien ciclistas de Santa Elena y de la provincia de Santa Elena. Y ellos decían, tienen un lema que es un lema universal, una bicicleta más, un auto menos. Y por supuesto, pensando en el planeta, pensando en el cambio climático, pensando en un Ecuador sustentable, en un Ecuador que tiene maravillas naturales, una enorme biodiversidad. Pero también tenemos recursos naturales que explotar. Y en el tema de la minería, yo soy muy directo. El Ecuador no puede desaprovechar esa riqueza, pero por supuesto tiene que ser aprovechada con absoluta responsabilidad ambiental, prohibiendo, ejecutando lo que ya está en la ley. La prohibición de que se afecten fuentes de agua, que tengamos la afectación en reservas naturales. Pero el Ecuador no puede cerrarse a utilizar esa riqueza. Y no podemos ser un país que se orienta hacia una sola vocación. Lo mismo en el sector petrolero. Me parece que el Ecuador es un país que tiene múltiples posibilidades en su diversidad y tenemos que aprovecharla. Pero para eso son esos acuerdos fundamentales. Y esos acuerdos fundamentales nos deben permitir entonces construir un proyecto de mediano y largo plazo. Y ese proyecto de mediano y largo plazo tenemos que construirlo a partir de diálogo, a partir de concertación, que es el nombre de mi movimiento, de la Alianza Honestidad. Entonces, yo creo que, como usted le acaba de decir, Francisco, con un liderazgo sensato, dialogante, firme, que en territorio, que con la gente construya propuestas, uniendo lo nacional y lo seccional en el tema de la refinería de Santa Elena, me parece que hay una gran posibilidad. Que potencie y aproveche sus cualidades excepcionales. Ciclamos toda la ruta del sol en tres días, desde Manta hasta Salinas. Yo creo que ese paisaje, el potencial turístico de esta región es enorme, pero tampoco se puede dejar sin agua a los campesinos, no se puede dejar sin agua a las ciudades. Creo que tenemos que poner todo en un rompecabezas para que el Ecuador pueda salir adelante. Y creo que tenemos muchas posibilidades, a pesar de la crisis. Por eso es que yo le decía hace un momento, Francisco, mucho aquí es de ánimo, de fuerza, de empuje, de esfuerzo. Y creo que este mensaje de la bicicleta, que la bicicleta no es solamente un deporte, el mensaje es de un medio de movilidad que puede ser mucho más sustentable, mucho más limpio, es un medio de trabajo para miles de ecuatorianos. Aquí uno se encuentra con ciclistas que reparten el pan, hicimos un pequeño video sobre una ciclo heladería. Bueno, creo que el Ecuador es un país tan hermoso, con gente tan emprendedora, con tanta fuerza, con tanta imaginación. Pero hemos sido secuestrados por mafias, y esto también hay que decirlo. El Ecuador es un país que tiene un Estado secuestrado por mafias políticas. La lucha anticorrupción tiene que ir no solo a denunciar los atracos, sino a erradicar esas mafias políticas. Y usted cuenta también, nada menos que encabezando la lista de la alianza con Fernando Villavicencio, uno diría, entonces vamos a pasar, ¿cómo recuperar algo del dinero que nos han robado? ¿Cómo decir que la impunidad no va a campear? ¿Cómo no permitir que se laven la cara? Espero que algunos no lo estén acompañando, doctor Montúfar, de esos que se quieren lavar la cara y no asumir la responsabilidad, no solo por lo que han hecho, sino algunos por los que miraron a otro lado, doctor Montúfar. Bueno, yo he dicho y lo digo, y lo diré siempre y lo haré. Yo seré el principal perseguidor, si cabe la palabra, de quienes en mi gobierno cometan actos de corrupción. Y creo que eso es un compromiso total. No puede ser posible que la política en el Ecuador, o que desde el poder en el país nos hemos acostumbrado a solo mirar la corrupción, investigar la corrupción de los adversarios del poder. Eso no puede ser. Pero en el tema de la recuperación de los robados, usted recordará, Francisco, hace algunos meses yo denuncié, y lo sigo denunciando, la actitud del Procurador General del Estado. Yo hice un análisis de ocho sentencias ejecutoriadas, ya con orden judicial, para recuperar los recursos. El caso de Glass, en el que yo fui acusador particular, Capay, Alex Bravo, Dussac, Ministerio del Deporte. Más o menos estamos hablando de una cifra de 100, 110 millones de dólares. Sentencias ejecutoriadas, con orden judicial, de las que el procurador Salvador Atenas había recuperado 37 mil. Es decir, una burla al pueblo ecuatoriano. Ahí uno mira, uno dice, no hay asamblea. Una asamblea que le llame al procurador y le inicie un juicio político por no haber hecho su trabajo. No hay un presidente que hable y que diga y que denuncia al país lo que está pasando. Esta lucha anticorrupción de la que tanto se ha llenado la boca el actual gobierno, es sencillamente una... Algunos actos, algunos hechos, sí, interesantes en algunos casos importantes, como en el caso de Arroz Verde, pero que no cubren realmente lo que tiene que ser una estrategia. No solo de lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción tiene que ser más allá de eso. Tiene que ir hacia desterrar, acabar con las masias políticas, que se han tomado el Estado ecuatoriano. Ese es el objetivo, porque podemos hacer todo, podemos decir todo. Usted escucha a todos los candidatos presidenciales que tienen grandes proyectos, pero algunos de ellos están dispuestos a enfrentarse a esas mafias políticas, están dispuestos a erradicar, a limpiar el Estado ecuatoriano de ellas. Yo lo dudo mucho, porque no lo han hecho en el pasado, no lo van a hacer ahora. En el caso mío, en el caso de Fernando Villavicencio, en el caso de Julio Villacres, desde el candidato a la vicepresidencia de la República, nos las hemos jugado, sin inmunidad como ciudadanos, hemos enfrentado esas mafias. Y desde el gobierno, las vamos a enfrentar con la ley, por supuesto, sin abusos de poder, sin intervenir en el sistema judicial, pero haciendo justicia para que los ecuatorianos recuperemos un país secuestrado. Ese es el liderazgo que el Ecuador necesita, Francisco. Un liderazgo que sepa dialogar, que le permite al Ecuador integrarse con inteligencia estratégicamente en el mundo, y un liderazgo que tenga capacidad de enfrentarse y desterrar a las mafias políticas, a las mafias que tienen secuestrado el Estado ecuatoriano. Gracias, doctor Montúpar. Van a quedar algunos temas. Nos está yendo el tiempo. Usted también tiene que seguir el recorrido. Le agradecemos por parar para conversar. Pero yo lo que le quería decir es, se queda la pandemia, ojalá podamos tratarla después, ver cómo se le está enfrentando. A veces algunos dicen, han sido injustos en el tratamiento de cómo sí ha enfrentado el Ecuador el tema de la pandemia. Y entonces ahí viene lo que será su política de salud, su política de agricultura, su política sobre este Ecuador que queremos, con una democracia posible. Porque la política es eso, hablar de lo posible, no de lo ideal ni de la aspiración, sino de lo posible, doctor Montúpar. Totalmente de acuerdo, mi querido Francisco. A veces hablar de lo posible, pero un político con fuerza tiene que jalar lo posible. No puede decir, los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos a convivir con estas mafias y que se lleven. Sigan actuando. Vamos solamente a poner azúcar en un café amargo para que podamos tomárnoslo. No. Creo que el político y el líder tiene que jalar lo posible. Siempre. Mire, Francisco, usted tuvo un gran maestro, el que yo recuerdo mucho, Julio César Trujillo, creo que es el ejemplo precisamente de alguien que fue más allá de lo posible. Siempre fue más allá de lo posible. Porque si se hubiera conformado con lo posible, no hubiéramos tenido eso que tuvimos en esta parte, que es lo único interesante y rescatable de la época en que ha gobernado Lenín Moreno. Ese líder que va más allá de lo posible, que jala hacia lo imposible, no es un demagogo, es de alguien que se atreve a proponer, que se atreve a luchar, que está dispuesto a darse, a entregarse por el país. Y eso es lo que creo los ecuatorianos debemos de hacer y hacemos todos los días. Por eso es que la política tiene que ser optimismo, tiene que ser unión. Recuerda una pequeña cosa que te voy a enseñar cuando llegue. En cada lugar al que llegamos nosotros, vamos recogiendo un poquito de tierra del país. Hemos recogido tierra en Conocoto, en Sangolquí, en Tandapi, en Santo Domingo, en El Carmen, en Clavio Alparo, en Tosagua, en Chone, Puerto Viejo, Manta, San Vicente, Cayo, Puerto López, ahora en Libertad, en Santa Elena. Vamos a recoger en este periplo tierra un puñadito, una pizca de tierra de todo el Ecuador. La estamos mezclando porque esta imagen de la tierra junta del Ecuador debe ser, queremos que sea un mensaje de unidad. El Ecuador tiene que unirse en su diversidad y solo uniendo nuestras tierras, Francisco, y generando una fuerza colectiva, un puño colectivo, es que vamos a salir de nuestros problemas. Con diálogo, desterrando y enfrentando a las mafias, aquí no se trata de convivir con ellas. Los ecuatorianos decentes no podemos seguir conviviendo con estas mafias políticas. Eso hay que decirlo con fuerza. Hay que tener, digamos, la decisión de que vamos a enfrentarlas. Entonces, desde la unidad, pero haciendo, sacando lo bueno, lo que somos y sembrando en esa tierra buena que somos. Es que vamos a poder jalar, como usted bien dice, de lo posible hacia lo imposible. Quedarnos solamente en lo posible sería conformarnos con lo que tenemos en este momento. Eso no podemos hacer. Usted va a llegar a una ciudad y a una provincia como la del Guayas, en donde hay voces, no hay voces, que cada vez que hay algún problema sacan la bandera de Guayaquil. Siempre han jugado con este tema de tener un país como el que usted quiere, juntando la tierra de todos. Pero también va a tener que llegar a la sierra y va a encontrarse con algunos dirigentes indígenas. Le acompañan algunos cómo va a tratar estos dos temas, doctor Montuja. Yo creo que el Estado unitario y centralista ecuatoriano está en crisis. En Ecuador tenemos que ir hacia una descentralización profunda. Porque si pensamos en la viabilidad del Estado ecuatoriano en el mediano y largo plazo, no podemos pensar que el Ecuador pueda mantenerse o mantener un esquema unitario y centralista como el que consolidó Correa. La década del 90 que fue revertida con el correísmo, fue una década muy interesante de crecimiento de la descentralización, de fortalecimiento de los procesos de descentralización y de desconcentración. Yo creo en el poder local, me parece que en los gobiernos autónomos descentralizados, en la sociedad civil local, en los colegios profesionales, en el tejido social local, está, me parece a mí, la solución a grandes problemas incluido la corrupción o parte de la solución de esos problemas. Así que, yo no le tengo miedo a esa crítica que hay que hacer y que le hacemos todos los ecuatorianos a ese estado obsoleto, concentrador del poder centralista. Y en el tema de los movimientos sociales, del movimiento indígena, el Ecuador es un país plurinacional, pluricultural. Vuelvo a Julio César Trujillo y su papel en la asamblea constituyente de Zangolquí de 1998. Creo que, creo que allí se afirmó un concepto y una visión del país en que se reconoció la exclusión y la necesidad de vernos como un país en que lo indígena es parte consustancial de un modelo mucho más plural, plurinacional, multietnico. Y creo que, creo que eso es algo que los ecuatorianos del presente, los ecuatorianos del futuro, lo vemos como una de las principales fortalezas de nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que pensarnos y ese país moderno en que soñamos es un país pluricultural, es un país plurinacional, es un país descentralizado, es un país en el que la concentración del poder que es, digamos, del sedimento principal de la corrupción y la ineficiencia de la lejanía del Estado tiene que ser superada. Yo pienso, y creo que eso está en nuestro plan de gobierno, así he venido sosteniendo, han sido mis tesis desde mucho tiempo atrás. Por eso es que mucha gente, yo mismo me califico como un político de centro y un liberal progresista. Un liberal progresista mira al país desde esa diversidad, no lo mira el país solamente como un modelo central, absolutamente ajeno y divorciado. Con esta declaración del liberal progresista de centro, con esa visión que parece que nos hace falta de racionalidad, de formación. ¿Usted se aleja entonces de Mariategui, de los mariateguistas? No tengo nada que verlo. Ah, bueno, a más de haberle... Tengo un aprecio al pensamiento de José Carlos Mariategui, que sin duda fue uno de los más importantes pensadores latinoamericanos del siglo pasado. y mediados del siglo XX. Creo que los siete ensayos de la realidad peruana es un texto fundamental en la conceptualización de América Latina del papel que cumplen las comunidades indígenas de un modelo de sociedad que no comparto, pero por supuesto que el pensamiento de Mariategui es... Ha tenido un aporte importante. ...una piedra fundacional del pensamiento social latinoamericano. Y eso creo que lo tenemos que valorar. Así como de muchos otros que no han sido parte de esa concepción o que no vienen de una corriente marxista, ¿no? Yo quiero agradecerle por ahora. Estaremos en contacto, César. Gracias, Francisco. ¿De aquí a qué ciudad llega? Llegamos a Progreso. A Progreso. Nos faltan todavía unos 60, 70 kilómetros. Y mañana partimos a Guayaquil muy temprano. Esperamos llegar a Guayaquil tipo 3, 4 de la tarde y ya comenzamos un conjunto de actividades. Como le digo, yo no me bajo bajo de la bicicleta. Pero tampoco se sube a la camioneta, como decían. Se sube a la camioneta. Ya, bueno. César. Así que como los trayectos son bicicleta, tenemos que calcular más del tema del tiempo porque nos tomamos un poco más de... Sí, si a mí me dicen vamos a salir ahora y 60 kilómetros, yo estoy llegando la próxima semana. Buen viaje, César. Un gusto conversar. Nos estaremos en contacto. Un abrazo a todos los amigos de Radio Democracia y bueno, espero que nos veamos pronto y le voy a llevar, Francisco, este gran símbolo que está bueno. Julio César Trujillo. Muchas gracias. Porque yo sé la cercanía que usted tenía y creo que ese gran ecuatoriano que fue Julio César Trujillo tiene que ser reivindicado en el país. Y creo que personajes como él justamente nos inspiran. Usted llevó la conversación a lo que no había pensado. Bueno, muchas gracias. de los ecuatorianos de jalar lo posible hacia un poquito más de lo imposible. Estamos en esas, Francisco. Buen viaje, un buen viento y buena mar todavía por ahí. Ha estado con nosotros el señor doctor César Montúfar, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Honestidad listas 1751, la concertación, el movimiento político del doctor Montúfar. Esto ha sido el aporte de ahora. Nos estaremos encontrando mañana para terminar la semana como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad.